Para que la siga pasando en grande, para todas las gordis, sabrositas y bonitas, el tema de la gordigüena, al estilo y a la manera del hardware de los teclados. Y dice... ¡Ey! ¿Y lo más? Para todas las gordigüenas, oiga. Y ya están unas bailando aquí un plenito, compadre. Y ya están unas bailando aquí un plenito. Y escuchamos juntos, a bailar la cubier, con la gordigüena, bailarla. Y ya está toda la noche, con la gordigüena. Cu va la loba, Toda la noche, con la gordigüena. ¿Y qué se quieren subir al escenario, compadre? ¿Cómo le hacemos, Aguad? ¿Cómo le hacemos? ¡Que se suba, que se suba! ¡Uy, bebé! ¡Ey! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Échale la mano, gordita! ¡Esao! Con una chiquita muy bonita y se razona Que siempre va a lobo en el medio de la cortiguana Con una chiquita muy bonita y se razona Que siempre va a lobo en el medio de la cortiguana Y mi bebé sin bolita, vaya y pa-ca 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 ¡Síganla bailando! ¡Ey! ¡Acuártanos, clavos! Yo quiero bailar, puña, muy bonita y se razona Bailarla, ya, con la cortiguana Yo quiero bailar, puña, muy bonita y se razona Bailarla, ya, con la cortiguana Bailarla, ya, con la cortiguana Toda la noche, con la cortiguana Bailarla, ya, con la cortiguana Toda la noche, con la cortiguana ¿Para dónde lo voy? Muy bebé, vaya y pa-ca ¡Aguá! ¡No sabe! ¡Tú sí sabe! Con una chiquita muy bonita y se razona Que siempre va a los bales, la cortiguana Con una chiquita muy bonita y se razona Que siempre va a los bales, la cortiguana Con una chiquita muy bonita y se razona Solo bailarla, puña, con la cortiguana Yo quiero bailar la camilla muy bonita y se razona O bailarla, ya, con la cortiguana Bailarla, ya, con la cortiguana Toda la noche, con la cortiguana Bailarla, ya, con la cortiguana Toda la noche, con la cortiguana Y para todas Las gorditas Y buenas Y buenas noches Vigan bailando Departes del Cagordo Nos ayudamos compadre Claro Brasil Allá por Santima Camolín Por toda la brecha Cabrasita Serrana Allá por Callejones Todo el baño municipio de Alchotra Venga se baile Venga se baile Allá por Fulmano Tear Lleando el saludito cordial Que bárbaros Allá por Mariel Chotra Amigo Polo Pueblito Para que el trago les caiga Más sabrosito por supuesto Y esto que dice Prisión de amor Suéltelo ingeniero Especialmente para todos los enamorados Así como yo Mi amor es pasajero y verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tu beso de miel Y imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esta forma de amar Cariño Esta entrega será diferente Será el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran motivos Y es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor Y cariño Mi amor es pasajero y verás Que todo por no te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tu beso de miel Y imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esta forma de amar Cariño Esta entrega será diferente Será el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor Cariño ¡Qué bárbaro! Nada más Uno de los temas que se bailan así como de cachete Más o menos así jaguar Márcale yo Suéltala y dice Seguimos bailando Tengo muchos regalos de muchas novias que no he tenido Pero lo que más me gusta es un relojito que va conmigo Me lo regaló Rosaura Allá por Guadalajara Y a todo el mundo le digo El relojito nunca se para Y cuando voy por la calle La gente lo que rumora Me viene de tres unidos Que el relojito nunca se para Me viene de tres unidos Que el relojito nunca se para Alcagua no se les para Alcagua no se les para Alcagua no se les para Un relojito tan lindo Alcagua no se les para Alcagua no se les para Un relojito tan lindo Tan bueno que me ha salido ese relojito compadre No se paró para nada Yo tengo muchos regalos de muchas novias que no he tenido Pero lo que más me gusta es un relojito que va conmigo Me lo regaló Rosaura Allá por Guadalajara Y a todo el mundo le digo El relojito nunca se para Y cuando voy por la calle La gente lo que rumora Me viene de tres unidos Que el relojito nunca se para Y cuando voy por la calle Que el relojito nunca se para Roberto no se les para Roberto no se les para Roberto no se les para Tu relojito tan lindo Bueno Bueno, y ahora vamos a ver quién sigue A no, no se les para, a no, no se les para Si un rey sigue tan lindo, a no, no se les para A no, no se les para, a no, no se les para A no, no se les para A no, no se les para, a no, no se les para Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya, callar nuestra verdad Si habremos de seguir, serás sin condición Si tienes que partir, aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste, estuve llorando Esperando encontrar los motivos que me hicieron dejarte Vamos a platicar las cosas de los dos Que muy dentro de mí, no hay odio ni rencor Un poco que de tu amor, harán que nuestro ayer No hay odio ni rencor, no hay odio ni rencor Y si mi amor, ven, 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 vamos a platicar Hoy quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo, perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives Cuando no me estás viendo Cuando no me estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya, callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor, lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Ven amor Ven amor Vamos a platicar ¡Ahhh! 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 ¡Comenzamos los inicios! Esta bonita nuestra madre De la música del favor de los sagrados A el gramo para la penapa ¡Ea! Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaba los mogos Se acaban los tomates Se acaban los fibulas Se acaban los melones Se acaban las sandías Se acaba el aguapate La cosecha de mujeres ¿Concada se acaba? La cosecha de mujeres Se acaban la papa, se acaban el maíz, se acaban los mongos, se acaban los tomates, se acaban las piruelas, se acaban los melones, se acaban las sandías, se acaban el aguapante. La cosecha de mujeres, nunca se acaban, la cosecha de mujeres, nunca se acaban. La cosecha de mujeres, nunca se acaban. La cosecha de mujeres, nunca se acaban. Y como siempre, el estirio inconfundible, el de la mano, un maestro de la tropical. En el, en el santiago, el jaguar, de los estados. La cosecha de mujeres, nunca se acaban. 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 Pues eso dicen. No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero solterito, así me quedaré yo 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 Ya estás otra noche Con el solterito de convivación Ahora, vamos a ver Vamos a ver Véngase, véngase a bailar Aguérdalo que nada, compadre ¡Claro! ¡Séltame, los amados! Y mira todos los artistas ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! ¡A la vuelta, vuelta, mi pareja! ¡A la vuelta, vuelta! ¡A la vuelta, mi amados! El tema del soltero, oiga ¡Eso! Saquen los pasos prohibidos ¡Ay, ay, ay, ay! Y el tema del pastorcillo Y dice más o menos así ¡Márcale yo! ¡Suelta la jaguar! ¡Y dice! ¡Seguimos a la batalla! ¡En la divina de fuego! ¡Ajideme! ¡Y el jaguar me lo cerrado! ¡El sol! El tema del pastorcillo ¡Se baila sabroso! ¡Se baila sabroso! ¡Se baila sabroso! ¡Se baila sabroso! ¿Listo? Tú ya lo conoces Así que, baila, baila, baila cuando pare ¡Claro que sí! Y como siempre, el saludito para toda nuestra gente que nos ha apoyado ¡Gracias! 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 Eso, eso Dejense venir, déjense venir ¡Órale! Andale pues vamos a seguir avanzando por ahí Viendo más de los saluditos en esta noche Vamos a continuar con el bailón ¡ Parlanto compadrito! El tema de, guachafita de los temas de oro Hoy ganan más allá por el higo El higo, el higo Veracruz ¡Claro que así! ¡Saludos cordiales! ¡Márcale yo! ¡Suelta la jaguar! ¡Márcale yo! 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 cerca de mi y no dejas de ir Cuantas ilusiones por qué me contigo No más al llegar Prometo que te encontraré Y hoy mismo te empiezo a buscar No puedo más vivir así sin verte Mi corazón solo te quiere a ti Y no pararé hasta otra vez tenerte Cerca de mi y no dejarte ir No puedo más vivir así sin verte Mi corazón solo te quiere a ti Y no pararé hasta otra vez tenerte Cerca de mi y no dejarte ir Ponle sendela a robar Más de normal ¡Ejá! ¡Qué cadencia compadre! ¡Qué cadencia! Y mira las chicas Todas las chicas de congregación de agua Baila que baila y goza que goza Pura marca registrada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ánimo, Rosalía! ¡Y a Mairán y seis! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Qué bonito baila! Allá por la T. Marco Chonza Mi buen amigo, mi compadrito Gabriel y familia El saludo cordial ¡Mucho cariño y respeto! ¡Vamos allá! Toda la gente bailando Toda la gente gozando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Míralo más! Por otro lado siendo bonito, siendo sabroso El tema de a gozar Algo también de lo nuevo, nuevo que viene por incluido Dentro de lo que es el catálogo El catálogo caro Allá del baúl de los recuerdos El tema de a gozar Y dice así ¡Márcale yo! ¡Suéltala, jaguar! Seguimos Baila que baila Y goza que goza Y como dice el tema ¡A gozar! Estos temas que a la gente le gusta mucho bailar Suavecito, suavecito Y bien sabroso ¡Claro! Míralo más ¡Eje! ¡Uy! 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 ¡Qué recuerdos! Allá por la Colonia California ¡Rajá! ¡Salud compadre! ¡Rajá! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡Bailar! 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 Allá por Congregación Anagua A mi buen amigo A su buenísimo Lico Tu señor esposa La señora Liz Y el pequeño Nachito ¡Bailar! ¡Saludito cordial! ¡Claro que sí! Y día para toda la raza de Zuloma Que bailó estos temas Y ahora Con el cagüero de los teclados ¡Claro! ¡Claro! ¡Bailar! 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 A gozar, a bailar! ¡Bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!